En Cortinas Rolls te vamos a dar pequeños tips porque seguramente estás cotizando el tema de las Cortinas Roller con varias empresas. Por ejemplo, en Cortinas Roller, estos pesos, ambos son de aluminio. Pero si te das cuenta, este peso es de una baja lesión y lo va a poder doblar muy fácilmente. Este peso no lo utilizamos. Nosotros utilizamos este peso que es de una baja lesión. Y si te diste cuenta, es muy difícil de doblar. Ahora bien, en las Cortinas Duales nosotros utilizamos estos mecanismos que son estos mismos. Si te das cuenta, estos tienen una etapa y estos en un futuro no te van a rechinar. Si te cotizan con este mecanismo que es este mismo, huye. Porque en un futuro van a rechinar. Además, las cenefas. Nosotros esta cenefa no la trabajamos. Esta cenefa, aunque es personalizable, es muy fácil de doblar y tampoco la trabaja. Nosotros trabajamos con esta cenefa que es personalizable con el mismo color de la cortina. La tiene blanco, negro y gris y es muy difícil de doblar. Si no me crees, lo puedes venir a comprobar en otro showroom. Además, acompáñame porque te voy a mostrar que nosotros trabajamos con tubería de alta gama. Para poder fabricar una cortina de este ancho, necesitamos tubería de 0.45 milímetros. Y además, utilizamos mecanismos que soporten este peso y que sea muy fácil de subir y bajar. Si tienes más dudas, coméntame este video que con gusto te ayudaremos. Porque en Cortina Rolso, generamos confianza.